Música Música y tradición Música Se le pone bello Por el que de los buenos Los Zapateados, zapateados parejitos Música Montereyos presente Música 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 Venga, venga los aplausos Fuerte abrazo muchachos que están echándole Todas las ganas, que bonito Que bonita presentación por allá Montevideo Presente por aquí esta noche en nuestra fiesta Patronal de nuestra Virgen del Carmen Así que, bienvenidos Uno más Los Comanches Los Comanches Música 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 ¡Suscríbete al canal! Venga, venga los aplausos Por ahí para Montebello Haciendo una bonita presentación Y qué bonitas danzas nos traen Por aquí año tras año A nuestra fiesta patronal Continuando, continuando por ahí Un sonido más Un sonido más ya que por ahí Tiene la siguiente danza de Montebello Se le gana muchachos Montebello presente ¡Fuera! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Eso muchachos! ¡Fuera! 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 Música Andale, pues que bonito, que bonito el aplauso, que se haya un aplauso por ahí Bueno pues ya nos despedimos, la que sigue vamos a tener la siguiente danza, que bonito, aplausos por ahí para despedir, danza Ok, bueno por ahí, danza por ahí de Montemeyo, la siguiente, y luego viene por ahí la encarnación Por ahí no se acaban, ahí nos están avisando Para la familia Galarza Maldonado va el saludo, el saludo hasta el estado de Alcanzas Y luego al lado, ahí va el saludo La danza original de Montemeyo, presente Esta es la participación de otra danza que viene por ahí de Montemeyo Ahora si se levantó el polvo Comparto la transmisión mis amigos Que le gana muchachos Que suele esa puta Montemeyo, presente Sintonizando esta bonita transmisión Que la dirigente del Carmen Que los bendiga y los proteja Usted que está sintonizando la transmisión Entonces, por ahí dígale a su amigo, a su amiga, a sus familiares Agua Nueva del Norte está de viento patronal Y el canal Kabul Palamán me está transmitiendo completamente en vivo Para que toda la raza esté al pendiente de estas grandiosas fiestas Y pues, que no se pierdan estos bonitos detalles Que con mucho gusto, con mucho cariño les estamos enviando hasta sus pantallas Jonathan Martínez Las de la MC Magdaleno Cedillo Ahorita vamos a ver si se echan una bailada Y donde se levantó la polvadera Desde bien temprano dijeron que quería Que sonar a la gota Y que sí está sonando a la gota Hasta polvo levantaron Esta es la que viene por allá de Montemeyo Ándale, pues sea bonito Vengan los aplausos Vengan los aplausos para los dos de Montemeyo Que se oiga bonito Que se escuchen fuerte los aplausos, hombre Que se escuchen fuerte los dos de Montemeyo Que se escuchen fuerte los dos de Montemeyo Otro de los hombres bonitos Para Lisandro Que nos traen para bailar A nuestra patrona Carolina Sánchez El saludo Virgen del Carmen La gente de Zama Chihu Ándale, Montemeyo La gente de San Juan del Reco También para ellos Un saludo muy enorme Y que nos traen para el toque Que se escuchen fuerte los aplausos Y que nos traen para el mar Y que nos traen para el mar La rosa de Houston, para la familia Martínez Banda, Guadalupe Martínez, el saludo, María Martínez, ahí va el saludo para ustedes. Salud para la familia Maldonado Galarza, Benita Maldonado, donde anda la paisanada, donde anda la rosa, por acá hay agua nueva del norte, que andan radicando por allá en la Unión Americana, que se reporten, mándenos un saludo, mándenos un saludo, ahorita le vamos a usar un buen rato de puras danzas, y en un ratito más vamos a ver si por allá les mostramos todos los puestecitos del comercio que está por allá afuera, y para finalizar, pues vamos a finalizar con la quema de la pólvora. Desde por acá, Silvia Colchado, saludos para Javier Maldonado y Juanita Leiva, saludos para ellos, para toda la gente que está finalizando el canal Jaúl Palabaza desde Aguanova del Norte, pero que fiesto no no, mis amigos, que fiesto no no, en esta ocasión, que está patronal de Nuestra Señora del Carpe en el inicio de 2023, bien agradecido, bien agradecido por nuestra amiga Olga Maldonado García, por la invitación que le extendió al canal Caguay con la Banda para transmitir completamente el mismo ratito de esta grabación. Un saludo para los barrones, Saludos para la Banda para la Banda de Monterrey, un saludo para Benito Maldonado, Dani Barrón, un saludo, la familia Banda Barrón, y la raza por allá y las gemelas también van a cortar, un saludo para todos ustedes. Y que se vea la formadera, vengan a la bota muchachas. La raza de la Sultana del Norte, ahí va el saludo para ustedes, el saludo para Juan Acuelcado, que ven de raspa hasta afuerita, ahorita vamos a ver si podemos ver, un ejito parejito Mondebellón, por allá afuera, ya se los había prometido, pues vamos a ver si hay chance ahorita un ratito más, de echarnos una grabación por allá afuerita. La raza de la Cañada de Alaquines, Juan Manuel Moctezuma, donde anda la raza de Alaquines, la raza de la Cañada, la raza de San Antonio de Tortuga, y saludos para ustedes, saludos para ustedes, que están viendo la transmisión completamente en vivo, no se desconecten, porque apenas viene lo bueno, hay muchas danzas, hay muchas danzas, y esta es la danza de Montevideo, y esta es la danza de la Cañada, a la Cañada de Alaquines, y esta es la danza de la Añada de Alaquines, Venga, venga, los aplausos, que se oigan los aplausos fuertes para la danza de Montebello, que bonito, que bonito, solecito, nos lanzaron, nos dejaron, nos trajeron aquí a nuestra patrona, Virgen del Carmen, vamos a despedirnos con fuerte aplausos, que se oiga fuerte Montebello, donde le posaré por ahí, en la siguiente, ahí va el saludo para ustedes, la encarnación parece que sigue por ahí, vamos a pedirle, por favor, muchachos, prepárense. La gente que está reportando con sus mentarios, le da el saludo, a razas por allá de Zamachihue, donde anda mi amigo Cirilo Sánchez, vamos a poner el saludo también allá para un gran amigo, Genaro Galadiz, ahí va el saludo para ustedes, mi amigo, dice el saludo de parte de la familia Barrón Hernández, desde la Sultana del Norte, Ale Barrón, el saludo, el saludo para, ánimo, Jaime Tobar, el saludo, y el saludo es para la danza de Montebello, que de veras se han bailado bonito, ahí no más, y bueno, lo bueno, lo bueno. y 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 del amigo Mario Santiago Banda, que fue el organizador de la cabalgata de este año, 2023, y de igual forma les extiende la invitación para toda la raza, todos los amigos cabalgantes de a caballo, para que lo acompañen el próximo año, ya que habrá nuevamente cabalgata el próximo año de fiestas patronales. Salud para la familia Barrón y la familia Valderas, Francisco Javier Barrón, salud para Gilberto, que se encuentra en la Unión Americana. Y sea, un saludo para Carlos Banda, el taquero número uno, donde andan los amigos taqueros, hombre, justo vamos a ver por allá la raza del comercio, los maesteros, justo vamos a darles una vuelta por allá, para saludarlos y para mostrarles lo que se está viviendo en esta grandiosa fiesta. La Unión Americana Dice un saludo para la Virgen del Carmen, le voy a dar para todos ustedes, mis amigos, mis amigas, a toda la gente que está por acá a través de la transmisión completamente en vivo, de verdad, les deseo que Dios Padre Todopoderoso y la Virgen del Carmen nos entrega siempre y nos llene de muchas bendiciones. Y andan abandonados, ahorita nos vamos a dar una vuelta, nomás queremos sacar a las danzas porque hay bastantes, pues hay unas que no han salido y queremos que todas salgan por acá en la transmisión completamente en vivo, pero sí, ahorita vamos a darnos una vuelta por allá con la raza, un ratito más y nos damos una vuelta con la raza, no se nos desesperen. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta danza que está participando de la Encarnación de la Cispo Javier Barrón de la Cispo Javier de la Cispo Javier de la Cispo Javier y hoy en salud, es correcto, es correcto, mi amigo, es la danza por allá de la Encarnación. ¿Dónde andan la raza delincada texas? ¿Dónde andan los pájaros rojos? Y hoy en salud para la familia Vargas, para la familia Sancho por allá de Zinclada, Texas. César Colchado Barrón dice, salud para Juanaculchado que está vendiendo raspas. Ahorita vamos para allá, hombre de ver, los han encargado por allá, saludo para Juanaculchado para allá que vende raspas asheras. Y entonces nos vamos a dar una vuelta, ass…! Algu Jimmy, aguantelos, aguantelos poquito queremos sacar también por acá a las tantas un gran esfuerzo por estar acá presentes y hacen que esto busca un poco más bonito hasta que les pongan los aplausos que sigan fuertes los aplausos por ahí para la danza por allá de la canción declaro que sí, saludos para ellos vamos a tener proyectos, solicito más y ya que por ahí se vaya alistando la danza de... de nuevo San Rafael, por ahí ya presentes los muchachos también ánimo a que se vayan a esa zapateada encarnación presente salen muchachos salen muchachos y 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 ¡Gracias! 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 Salud para Joseph de Salazar Un saludo Dice... Sando Maldonado La familia Maldonado Desde Borbord, Texas Ahí va el saludo ¡Gracias! 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 Vamos a darnos la vuelta por allá Vamos a ver si sacamos ahorita el saludo Ese que nos estaban encargando Parece que todo listo por ahí Mientras tanto pues esta es la gente que Está disfrutando de la fiesta Esta es la gente que está acompañando por aquí A la Virgen A nuestra señora Del Carmen Bueno Para que vean que andan todas las fiestas La gente que está por acá presente Mira nomás Mira la Virgen Para que la vean que andan todas las fiestas Bueno pues esta es la gente que está presente Mis amigos la gente que Pues se dio cita por acá Esta bonita fiesta patronal Huracán Agua Nueva del Norte Pues el saludo es para todos y cada uno de ustedes Toda la gente que está haciendo algo de presencia De diferentes partes De diferentes comunidades Pues el agradecimiento enorme por estar presentes En esta Agradable fiesta Pues bueno Ahí les va el saludo para todos ustedes Por acá también ya un ratito más Pues estará la quema Del tradicional Castillo por allá de la pólvora Y pues les vamos a hacer Llegar las imágenes Pues completamente en vivo Para que todos ustedes Lo disfruten por allá en casita Por acá dice Saludos desde Kansas City Me imagino que es Arkansas O Kansas Bueno está bien Ahí va el saludo Dice Cerillo Bueno el saludo La gente que está por acá A través de la transmisión en vivo Reportándose con su mensaje Para toda la raza Que está por acá presente Pues bueno Ahí les va el saludo La gente que está disfrutando De esta Agradable fiesta Pues bueno La gente que se dio cita De verdad que hemos visto Bastante gente En esta ocasión Por acá disfrutar de la fiesta La gente muy Muy alegre Miren nomás por acá Ando echando refresquitos Hombre Está haciendo seco Casi ambos sacos Se ando echando por acá Buena caguamita Hombre Buena caguita para calor No está bien Hay que echarle algo Está bueno el calorcito Está bueno el calorcito Así es El saludo que le quiera mandar A la raza mi amigo Ahí va el primo Paulito Paulito Cedillo Primo para el primo Un saludo para el primo Paulito Cedillo Ahora le puedes Ya dijo Ahí va el saludo Para él Para Paulito Un saludo Ahora le puedes Sígase divirtiendo Mi amigo Ahora le puedes Dice por acá César Colchado El saludo Jesús Rodríguez Dice saludos A Delia Rodríguez Desde Carolina Del Sur Bueno la gente Que se sigue reportando Pues ahí los estamos saludando La gente que anda Por acá de este ladito ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Disfrutando de la fiesta? Oh claro que sí Oh qué bueno Qué bueno ¿Son de aquí? Ah sí ¿Sí? ¿De aquí de Agua Nueva? De Agua Nueva Oh qué bueno Que estén disfrutando De sus fiestas Eso sí Por acá del rancho Aquí del rancho Este algún saludo Que le quieran mandar A su familia A su gente Que tenga por allá afuera Un saludo para mi hermano Lorenzo Banda Que allá está en Houston Hasta Houston se va el saludo Sí para todos allá Ya estamos aquí pasando Con ganas Órale ya dijo No pues el saludo enorme Y que se la sigan pasando Muy bonito Gracias Hay que seguir disfrutando De la fiesta Ánimo Por acá dice Para Juana que está Con las raspas Ahorita vamos para allá Con Juana de las raspas Dice Saludos para El señor León Barrón Desde Houston A ver vamos A ver por acá ¿Qué tenemos por acá De este ladito? Marco Valderas Vente monra Estaba esperando la danza Bueno has llegado ¿Qué estás esperando monra? Dale we Saludos La raza que no Está haciendo acto de presencia Déjense venir hombre Porque por acá Los andan esperando Ánimo Que seguirle echando ganas Mis amigos Dice León Barrón Vamos a ver Quién es León Barrón Ahorita le hacemos Llegar el saludo Está con la raspas Sí ahorita vamos a ir allá Con la señora de las raspas A darnos una vuelta A ver si la A ver si la ubicamos Por allá a ver Si nos alcanza la señal La señal satelital Hasta por allá De que ladito Si se graben los puestos De Anel Maldonado Es lo que vamos a hacer ahorita Ahorita vamos a dar una vuelta Para allá Pero Pues no sé si me alcance Hasta por allá La señal Hasta pronto Vamos a darnos una vuelta A ver A ver qué se sucede Por acá De este ladito A ver cómo anda la gente Vamos a ver Cómo anda la raza Porque por acá Vemos mucha gente Pues disfrutando De la fiesta Que andan bien a gusto Por acá Bueno Ahí va el saludo Saludos para Armando Mantecas Que andan ahí Ahora le puedes Ya dijo Saludos para mi camarada Chapito Que lo vino a visitar De Houston Texas Saludos La raza que se vino De la Unión Americana Saludos Y No ves La buraca de las fiestas De Bonema Norte Eso es todo Y no se olviden De los ranchos Aquí somos Aquí dejamos Los leos Así es Curva Manoa Del Norte Saludos 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 La raza De Bonema Norte Saludos Por acá Francisco Javier Barrón Saludos Para Armando Valderas Saludos Saludos Y todos Familia Estamos Saludos 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 Están saliendo Los saludos En esta noche De fiesta Fíjense Divirtiendo Mis amigos Pásensela bien Para Perros Bravos No valió Para Perros Bravos No valió Saludos Ahora le puedes Ahí va el saludo Saludos Saludos Para Pichelaiva Ánimo Dice Por acá Chino Maldonado Saludos Para el reloj Tienes el reloj A ver ¿Cómo está? Que rico Para toda la gente De ahí De tu culo Ahí saludo Arriba Anduras Culo Ahí saludo Para la empilada De todo el favor Tópedo Ahí Ánimo Échenle ganas Estamos De que la Para el centro A ver Pues Subieron 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 Vamos Vamos A ver Si es cierto Que están Por acá Las raspas No sé Si Están Ni digan Que son De Aguanueva Aquel y Camaldonado Ahí va el saludo La raza Que anda por acá De este lado ¿Cómo andamos? Sí Por San Rafa Por San Rafa La gente de San Rafael Bien presente Hombre Bueno Ahí va el saludo Eso por los borrachillos De San Rafael Están peleando Hoy nomás Tanta peleadera Hombre Borracho Bueno También Les echenle ganas Ánimo Vamos a ver Si encontramos Por acá A la señora Juana Colchado Me imagino Que quiero pensar Que es por acá Pero bueno Ahorita vamos a ver Donde hay raspas Y donde hay raspas Ahí es Ahí es Juana Colchado Porque de veras Nos han estado pidiendo Pero yo por acá No miro nada De raspas Dice Saludos Para Sergio Leiva Sando Maldonado El saludo Bueno mis amigos Pues aquí les estamos Mostrando un poco Del comercio De los puestos Que hay En esta ocasión Por acá De este ladito En esta Grandiosa Fiesta De Nuestra Señora Del Carmen Por acá En Aguanova Del norte Pues bueno Hay un buen saludo Para toda la gente Por acá Que también se viene Pues al comercio La gente que se viene Pues a hacer un poco Más amena Más divertida Estas fiestas Pues ahí va el saludo Para toda esa gente También la gente Que se dio cita Por allá De San Rafael Hombre Toda la chavalada Que se vino Pues a divertir Un rato Ahí va el saludo Para toda la raza Ahorita vamos a ver Si encontramos A la de la raza No la vemos Pero ahorita vamos a ver Dice Bien famosa La tía Juana Pues vamos a ver Si la hallamos Porque Pues Yo no la he visto Pero ahorita Vamos a preguntar Por ahí Quien Quien será O donde estará Porque Hace rato Que llegamos Y vimos Pero ahorita ya no las vemos Por acá De este ladito También La gente Que se vino Por allá De Ciudad del Magis Pues también A disfrutar De la fiesta Ahí va el saludo No nos vemos Pero bueno La chavalada Que anda por allá De aquel lado También Así es esto Pero más Estas tus puestecitos De la feria Se vinieron Pues bueno Es Es lo que Se está viviendo Es lo que está Aconteciendo Por acá En esta Grandiosa fiesta Como les he dicho Pues De veras Que fiesto No no Hombre Fiesto No no Que Dice Carmen Banda Pues no la veo Yo la anduve Buscando por aquí Yo no la veo Ando viendo A ver si ustedes Me dicen quien es Pero pues no No aparece Ya de veras Nos han pedido Los saludos Pero pues no Yo no la alcanzo A mirar por acá Dice el saludo Para Polina Y para Sara De parte De María Martínez Ahí va el saludo También por allá Anda El este Chinus Móvil Por allá Con los tacos Tortas Y La carne Asada Bueno Ahí va el saludo Para toda la raza Está presente En esta fiesta Vamos a hacernos Acá para este lado Continuar saludando A la gente Está la raza De la memela Aquí para mi Vamos a ver Por acá Donde anda La raza De la memela Miren nomás Disfrutando De la fiesta Sí señor Eso es todo Entonces hay que Seguirle echando ganas A la gente Que se vino Por allá De la memela Hasta por allá Les enviamos Los saludos Ánimo Hay que seguir Disfrutando La fiesta Sí señor Dice El saludo Para Silvia González De Agua Nueva Dice Joaquín Martínez Saludos al Tío Santos Jajaja Que bonito Martínez Que se echa Unas enchiladitas Miren nomás La raza Que anda echando Por acá Disfrutando De Un platillo Mexicano Típico Por acá Enchiladitas Unas enchiladitas Bueno Pues acá La raza Se está reportando Joaquín Martínez Que saludos Para el Tío Santos La gente Se está reportando Por acá Dice Saludos Para Carlos Banda El de los tacos Que dice La salsa Es gratis Ánimo Bueno Hay que seguir Disfrutando De la fiesta Vamos a ver Por acá A este ladito A ver Quien quiere mandarse Saludos Vamos a ver Quien Anda por acá La raza La raza Aquí anda Por acá No se escondan Por acá Se esconde Hace meses Que vienen Sin permiso ¿Verdad? Sin permiso Vienen Toda la raza De Tepeyac Ándele pues Bueno ya Aquel que ya Nos esconde Ya me voy Ánimo Dice Por acá Busca a la señora Juana Que la queremos Ver todos Pues ya la fui A buscar Pero no la encontré No la encontré Por ningún lado No creo Ya se puede dormir Dice Beto Zúñiga El saludo Para Bulmar Zúñiga Para la raza De la memela Pues ahí va el saludo La raza De la memela Ahí los estamos Saludando Con mucho gusto A toda esa gente Que ya está reportando Desde bien tempranito Vamos a saludar Por acá También a Todos estos amigazos Que están por acá Disfrutando de la fiesta Vamos a ver Cómo andamos Bien Qué bueno Qué bueno Disfrutando de la fiesta Eso es todo Así es Quizás le ganas ¿Son de aquí? Sí Sí Qué bueno Qué bueno Ánimo Y que sigan Disfrutando de la fiesta Igualmente Vamos a ver Por acá Quién más quiere Quién más quiere Echarle saludos A la gente Que hay veces Que hasta ni quieren Hombre Pero bueno Aquí andamos Saludándolos Mostrándoles Un poquito Todo lo que hay Ánimo Ánimo Mi amigazo ¿Cómo andamos? Sí Bien ¿Desde dónde se vino? Hombre De aquí De aquí Mero Ya ve Oh qué bueno Qué bueno Que esté por acá Disfrutando de la fiesta Sí Estamos gustando un rato Hay que disfrutar Y hay que Acompañar a la gente Por acá del rancho Eso Algún saludo Que le quiera mandar A su familia Hombre Pues a toda la raza Aquí de los ranchos Vecinos Que nos han acompañado Ándele pues Para todos ellos El saludo Sí Bueno Hay que seguir disfrutando Del ambiente Que se está viviendo Por acá Ánimo Que se la pase Muy bonito Por acá Un saludo Para Pedro Colchado Pues bueno Este Les comento Esto es lo que se está viviendo Por acá Bastante gente Muy agradable Toda la gente Pues Observando Todo a detalle Vamos a ver Por acá ¿Cómo andamos? La fiesta Bien Qué bueno Qué bueno Hay que echarle ganas Por sí Ánimo Ánimo Sí Por acá El espato De los globos Hombre De verdad Le he echado ganas Todo el día Pero y nomás Anda Pero si bien cargado Sí Cargado Sí Hay que Hay que echarle ganas No queda de otra Por acá están los globitos Los juguetitos Tortuguitas Pistolitas De todo Hay De todo un poco Ahora sí Para que Que se entretengan un rato Hombre Porque Es la diversión Es la diversión Eso es todo Ánimo Mi amigo Pues bueno Dice Por acá Saludos A Eugenia Banda De parte De Lalis Martínez Desde Houston Texas Yanet Yanet Maldonado El saludo Yanet Maldonado El saludo Bueno y pues Por allá Hay mucha gente Mucha gente Por allá también Regada Niños Niñas Señoras Señores Pues bastante gente De verdad Que está por acá En este Fiestononon Dice Saludos Para Kiko El de la camisa azul Pues quién será Pese a ser colchado Barrón Ahí va el saludo De la gente Que se sigue reportando Con sus saludos Pues bueno Vamos a ver Acá Las danzas A ver cómo andan Vamos a ver Qué danza Sigue Vamos a ver Que Parece que sigue Nuevamente La vamos Por allá De Bello Que de verdad Están bailando Bien 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 Yo voy a empezar La pólvora Jesús Rodríguez Me dijeron Que empezaba Como a las 11 Falta ahorita Creo que Media hora Que por ahí Va a empezar La pólvora Un ratito más Los enanos Mientras tanto Pues les vamos A seguir llevando Más de esta fiesta Vamos a llevar Más danzas Y En cuanto quemen La pólvora Pues les llevamos Todo lo que es La pólvora Y pues con eso Vamos a finalizar Nosotros Los enanos Toda la gente Nos estamos Acompañando Saludos para Tani Banda 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 ¡Gracias! 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 Cuando te conocí ¡Ah! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Entonces denunciamos que se les va a quemar el castillo, asi que, ... ... ... ... ... ... ... ... ... que quieran pasar por allá por enfrente porque ya van a aprender el castillo por ahí les anunciamos para que disfruten de por ahí de la bella pólvora que por ahí tenemos superada esta noche para todos los invitados y de nuestra patrona virgen del Carmen les damos las gracias a todos, a cada uno de ustedes por haber estado acompañándonos en esta noche a todas las danzas que nos acompañaron gracias, gracias por haber venido es muy bonito todo bastante gente, bastante acompañamiento a nuestra patrona virgen del Carmen los invitamos para que disfruten por ahí de lo que es la pólvora ya por ahí ya están listos, todos listos para disfrutar de la pólvora y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!